¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás, Roger? ¿Qué? ¿Ya sabes dónde estoy? Me estoy sintiendo mal y tú me dejas sola. Vas a ser padre y sigues siendo el mismo chico responsable. Mira, bastante tengo trabajando por ti y por mi hijo. Si me esfuerzo, ya es bastante por eso. Seguro que estás con otra mujer, por eso no te preocupas por mí. Puta madre, ya te dije, ¿sabes qué? Ya voy para la casa, espérame, ¿ya? No, 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 ya, espérame, ya, espérame, ya. No puede ser posible que Cielo no confíe en mí. Si no me cree, ¿qué demonios sigue haciendo conmigo? O sea, estoy harto de huir en medio de una fiesta. Además, fue ella quien no quiso acompañarme. ¿Qué creía? ¿Que me iba a quedar durmiendo en casa mientras mis patas salían a divertirse? No, pues, que no joda. Lo peor de todo es que quedo como un pisado, puta madre. ¿Qué pensarán las flacas? Ya sé de haber enterado de que estoy... ...parejo. Roger le temía a la oscuridad. La de aquella noche se había mezclado con el frío, provocando en él un miedo escalofriante. Para él, no había problema con estar solo. Es más, amaba a la soledad. La compañía le era un estorbo. Se había convertido en una persona fría, irresponsable e inquebrantable desde su adolescencia. Vamos, Roger, no seas marica. ¿Qué podría pasar? ¿Crees acaso que más más se te va a reflejar en el espejo de retrovisor? ¿Qué me va a poder pasar a mí? Si solo estoy con unas copitas más. Total, para lo que me importa esta estúpida vida. Hola, niña. ¿Esperas a alguien? Buenas noches, señor. Sí, estoy esperando a alguien. Pero ya me cansé de esperar. ¿En este lugar? Es demasiado lejos. Además, estás en la carretera. ¿Te puede pasar algo? Sí, pero es que... Es que, mira, ¿sabes? Yo me estoy yendo a Lima y si deseas te puedo llevar por el camino y te puedo llevar hasta tu casa si quieres. ¿Dónde vives? Es usted muy amable, señor. Al parecer esa persona nunca vendrá. Yo vivo en Surco, en la calle Las Magnolias Manzana Pulote 15. Pero si desea me puede dejar en el Puente Atocongo, que le queda más cerca. Eh, señorita, por favor. Gracias, señor. Me parece sorprendente haber encontrado a una niña como tú en la carretera y peor aún si es de madrugada. Sí, de seguro debe ser peligroso. En realidad estaba esperando a alguien especial. ¿Alguien especial? Su papá, su amigo, su enamorado, supongo. Era alguien especial. Pero más bien, cuénteme usted, ¿cuántos años tiene? Veinticinco años. Usted es muy joven. Sí, y gracias por eso. Pero mira, a esta edad que tengo, soy profesor de literatura. Y me pareció interesante que me dijeras que esperabas a una persona especial. Y más bien, ¿por qué quedaste con esa persona encontrarte en un lugar como este, en la carretera? Es que era necesario encontrarnos acá. ¿Y usted qué ha sido por acá? Bueno, me vengo de una fiesta. Y si quieres, tal vez algún día podemos ir a alguna de esas. Puede ser. Sí, porque me vengo de una fiesta. ¿Qué hablas? Es lo mejor, tienes que vivir la vida, oye. Entonces, después de pocos minutos, cuando se percató de un extraño cambio en la muchacha. Aquella que al principio le pareció de quince años, reflejaba ahora por lo menos veinte años más. ¿Y está casado? Sí. Sí, soy casado. Qué bueno por usted, joven. Maldición, ¿a qué hora llegaré al maldito puente a Tocombo? Ojalá sea rápido. Y ya estoy alucinando. Debe ser los efectos del alcohol. Sí, sí, es lo más probable, los efectos del alcohol. ¿Sabe? La vida es muy corta. Cuando menos te lo esperas... ¡Bum! Desapareces. Me vas a disculpar, pero ya es demasiado tarde y voy a tener que dejarte en el puente a limpio. ¿Estás seguro que no quiere un rato más de mi compañía? Eres demasiado niña para mí. No creo. Señorita, solamente hasta acá lo voy a poder dejar. Ok, señor. Ha sido muy amable. Espero que no se olvide de mí como el otro muchacho de mi pasado. Adiós. No me das nada, por favor. No me das nada. Asustado y desesperado, decidió ir a la casa donde la niña le dijo que vivía. Porque él no podía creer nada de lo que le había pasado. Buenas. Señora, buenas noches. Por casualidad que no vive una niña baja, cabello lacio, un... aproximadamente de 15 años. No, joven. Usted viene equivocado. No es el primero realmente que viene por eso. No, no, señora. Sí, estoy completamente seguro. Me dijo la dirección. Esa es la dirección. Es la misma chica que siempre viene. Ella vivió aquí hace ya mucho tiempo. Pero, espérenme un momento, por favor. Le voy a dar algo. Está bien. Joder. Está bien. Creo que ahí encontrará las respuestas que va a quedar. Pero, señora, ¿estás segura que no vive acá? Estoy seguro porque me acuerdo que esa dirección fue la que me dio. Vaya ahí e ir a encontrar la respuesta. No, 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 no. Aún te sigo esperando donde me dejaste. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame en paz en serio. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Te pido disculpas. Ha sido toda mi responsabilidad. Sentí, sentí que ya casi no he vuelto a verte. ¿Dónde estás? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te ha pasado? Ya, está bien. Mira, llego a casa y te cuento todo lo que pasó. ¿Está bien? Ya, está bien. Gracias. Yo. Mi amor. Mi amor. Porrita. Mi amor. Hola. ¿Qué te ha pasado? Hola. Gracias por ver el video.